¡Gracias! ¡Viva! 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 Pues sí pueden sentarse. Señor Alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán. ¡Más fuerte que nunca! ¡Vamos! Delegada, Ismenia Cañas. Presente. Andrés Sandoval. Presente. Don Luciano González Alvarado. ¡Presente! ¡Presente! Y Doña Pili Bello Despertomo. ¡Presente! ¡Presente! Señor Secretario General Departamental Medardo Joven Márquez. ¡Presente! Delegado Rafael Alejandro Andrade. ¡Presente! Secretario General Nacional Lic. Manuel Alfonso Rodríguez Sandaña. ¡Presente! ¡Presente! Secretario Nacional de Organización José Antonio Almendés Rivas. ¡Presente! Secretario Nacional de Ideología José Francisco Mariano López. ¡Presente! Secretario Nacional de Comunicación y Propaganda, licenciado Omar Antonio Ponce López. ¡Presente! Secretario Nacional de Asuntos Jurídicos José Rafael Machuca Zelaya. ¡Presente! Secretario Nacional de Municipalismo Francisco Miardi Guevara. ¡Presente! Secretario Nacional de Asuntos Económicos Don Ricardo Calderón Lam. ¡Presente! Secretario Nacional de Actas y Acuerdos Ramón Curi Curi. ¡Presente! Secretario Nacional de Asuntos Agrarios José Serafín Morante Rodríguez. ¡Presente! ¡Presente! Secretario Nacional de Acción Greción Elizando González López. ¡Presente! Secretario Nacional de Acción Juvenil Cultura Reynaldo Antonio López Cardosa. ¡Presente! Secretario General Departamental Sergio Alberto Bedavides Gómez. ¡Presente! El documento de reforma que se presenta ante la Asamblea Nacional tiene como fundamento la adecuación del Estatuto a la Ley de Partido Político. Punto 4. Modificación de los Estatutos del Partido de Concertación Nacional. El licenciado José Francisco Merido López explica que la modificación de los Estatutos es el resultado de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y la Ley de Partidos Políticos, haciendo referencia que de esta manera el partido entre en una nueva etapa de democratización interna en los procesos de elección popular y a autoridades partidarias. Manifiesta además que se ha seguido el proceso de reforma del Estatuto establecido en la Ley de Partidos Políticos para la modificación del mismo. Dado como resultado el documento que ahora se presenta a la Asamblea Nacional del Partido. Le pedimos a los asambleístas que aprueben la lección final de redacción que se ha analizado y discutido en el partido, referida a las facultades y competencias y obligaciones del Secretario General Nacional. Es decir, en el sentido de derogar la parte final del artículo 34, los Estatutos del Partido, que constituyen un obstáculo para que la base decidiera la continuidad de Secretaria General y la dirigencia del partido. Ahora bien, dado que de acuerdo a la nueva legislación electoral, cada cargo diferencial del partido es sometido a elecciones internas, carece de sentido práctico que los Estatutos tengan impedimentos para la participación de sus miembros. Por ello, se propone la delegatoria de la parte final del artículo 34 de los Estatutos del Partido. Así, planteado y explicado, el punto se somete a consideración y aprobación de los asambleístas y se les pide que los que estén a favor de todas las facultades en los términos atrasados, que voten levantando su mano derecha en señal de aprobación. Por favor, los que estén de acuerdo. Bien, aprobado por la punitividad de los presentes, señor secretario. Vamos a ver. La gran delación, dado que la ley de partidos políticos nos da un tiempo mucho más corto de lo que teníamos nosotros en el pasado. Tengo entendido de que debe de ser hasta el 8 de mayo. de mayo, 3 de abril, entonces por ese motivo es que nosotros anticipamos y venimos ante ustedes a solicitar que autoricen al Consejo Ejecutivo Nacional a realizar los acercamientos y las coaliciones necesarias en las elecciones de candidatos de diputados y alcaldes para el 2018. Esto es de conformidad al ordenamiento jurídico o aplicable con algunas excepciones. Nuestros estatutos a nosotros no nos permiten hacer coaliciones con partidos que no compartimos similares de hoy en día. Así que en ese sentido le estamos solicitando a ustedes la autorización para que podamos con el Consejo Ejecutivo realizar estas coaliciones con la excepción de los partidos democracia salvadoreña, que han escuchado últimamente algunos ataques que han venido realizando contra nuestro instituto político, contra nuestros dirigentes y por este asunto para que tampoco lo podamos hacer con la ley federal. Así que venimos a solicitar esta autorización con esas dos únicas excepciones en las cuales no podemos realizar dos adicciones ni para diputados ni consejos municipales. Los que estén de acuerdo en esta autorización para el Consejo Ejecutivo le solicitaríamos que le levante su mano. Aprobado. Voy a aprovechar, ya que el siguiente punto es palabras del Secretario Nacional, voy a cederle esta oportunidad a nuestro compañero Manitón para que nos comente cómo está el tema de las elecciones de candidatos, las fechas que tenemos, pero la tiene Matreja, porque es un tema que quizás en este momento es más urgente que debemos de tratar. Como ustedes saben, hoy hemos confirmado ya la Comisión Electoral Nacional, esta comisión ha tenido un par de reuniones, que hemos entendido que estuvieron hace una semana allá en oriente, estuvieron conversando, pero le vamos a pedir pues a Mario de que nos ponga al tanto cómo está este tema, la importancia de que tengamos a la mayor brevedad lo que son valores electorales, la importancia también que se le debe de dar al tema del informe de las autoridades dentro de los departamentos, las directivas departamentales, directivas de consejos municipales que también nos van solicitando el Tribunal Supremo Electoral. Así que, por favor Mario, te daré muchas palabras y él va a despedir esta Asamblea Nacional. Vamos a partir de la fecha que la elección no se va a mover del 4 de marzo del 2018. Y si eso es así, nosotros debemos de, a petición del Tribunal, hemos hecho las reformas pertinentes, en las que, allá por el 14 de diciembre, el Tribunal tendrá que tener todo listo para mandar a inscribir papeletas de votación, tanto para alcaldes como para diputados. Ese es un tiempo que le estamos dando alrededor de 90 días al Tribunal, para que tengan el tiempo suficiente para la elaboración de toda la papelería, de la distribución de los paquetes electorales. Y esos son los tiempos que, por supuesto, nosotros estamos corriendo. El Tribunal, al mismo tiempo, nos pidió que le diéramos el espacio suficiente para mantener las candidaturas en firme. Y eso significa que ya tienen, deben de tener las resoluciones por cada uno de los partidos. Si supuestamente van a ser alrededor de 11 partidos los que van a participar, multiplicados por los 262 municipios, imagínense la cantidad de, digamos, de la unidad jurídica y tendrá que estar elaborando las resoluciones correspondientes. A partir del 14 de diciembre, hacia atrás, le he votado hasta el 4, desde el 4 de octubre, que es fecha a donde ya no se podrá inscribir, cambiatura alguna, se podrá inscribir el 3 de octubre de este año. Y debo ese espacio porque a partir de ahí el Tribunal empieza a recibir las juntas electorales departamentales deben estar ya electas. De ahí que el partido debe de, por cada departamento, de tener ya la vista puesta en quienes van a ser sus representantes ante las juntas electorales departamentales. Y esas tendremos que presentarlas por lo menos tres meses antes, tres meses antes del 4. Obramos 4 de octubre, para atrás estaríamos hablando septiembre, agosto y julio. En junio, a principios de julio, cada departamento tendrá que hacer llegar las propuestas de los miembros de la Junta Electoral Departamental. O sea, estamos hablando que estos saltamos cascobiendo tiempos. En el mismo sentido, tenemos que tener ya también la propuesta de las juntas electorales municipales, propietarios suplentes, por municipio. Y estos deben de ser personas totalmente ajenas a la estructura, a la partidaria, porque son organismos temporales electorales por sentencia. Se nos dijo que los organismos temporales electorales deben de ser apolíticos, aunque sean de nuestra estructura, pero no deben de estar en una justa directiva municipal, no deben de estar en una justa directiva departamental, ni en ninguna de barrios y cantonales, no deben de ser parte de la estructura orgánica. Y ya ustedes deben de tener claro de que esas personas, por supuesto, deben de tener lineamientos nuestros, deben de ser nuestros, pero que no deben de estar dentro de la estructura. No es prohibido que sean del partido, que sean simpatizantes. Lo prohibido está en que ellos sean parte de la estructura. En el mismo sentido, nosotros estamos solicitándoles para el otro organismo electoral, que es uno de los más importantes, que son en quienes vamos a depositar nuestra confianza el día de las elecciones, me refiero al día de, que son los que van a conformar juntas receptoras de votos de votos, las famosas J.R.B. Esas J.R.B. deben de estar con nombres, tanto propietarios y suplentes, a más tardar que el 3 de abril, tome notas porque el 3 de abril lo debía tener el partido.